ahora sí ahora sí cómo están todos muy buenas noches estoy contento porque el stream de hoy vamos a ver algo que es relativamente interesante no no relativamente subjetivamente interesante es cuático no hay otras palabras para decirlo te deja para adentro te deja impactado aeronadado y es una inteligencia artificial que hace imágenes en torno a lo que tuvo a tus instrucciones no es nada tan nuevo porque hubo un tiempo que estuvieron muy de moda los memes de dali mini pero está un poco más evolucionada es la dali 2 y es para el hoyo es enfermo es enfermo el nivel que llega esta inteligencia artificial voy a decir acá mi mi google chrome que uso para para no trabajar y para stream también un poco y es el google chrome de de un correo que me dice que se llama redbull con mate porque a nadie se le olvida como que si le dais tu correo de persona como no mi correo es agustin arroba gmail punto como agustin 172 que se yo a la gente se le olvida pero si lo deciden mi correo redbull con mate arroba gmail punto com se van a cortar así que es el correo que uso para este tipo de cosas y lo usaba antes para la pantalla principal ahí estaba mi pantalla principal que más les puedo mostrar bueno acá entramos en beta.dreamstudio.ai slash dream con este correo redbull con mate arroba gmail punto com y aceptamos no más que que vea nuestro perfil bienvenido a dreamstudio open beta esta es la beta abierta es el front end de una api que que hace que genera imágenes entiende relaciones entre palabras para crear imágenes de alta calidad en segundos de cualquier clase que se te ocurra solamente escribe la palabra o el concepto y abajo pones dream apretas el botoncito que hay el modelo es el mejor en uno o dos conceptos y el es el mejor con uno o dos conceptos y también es el primero en su en su tipo particularmente artístico o producidas pero si te diga experimentar con tus créditos complementarios estos se relacionan a estos créditos tienen que ver directamente con con lo que cuesta computar lo que le pedí y más adelante va a poder comprar esas cosas ajustando el número de la etapa podemos ajustar hay un filtro de seguridad porque no la idea es que no poder no poder mostrar como pornografía cosas así y esperemos que le guste el equipo de stability entonces que tenemos acá acá podemos ajustar el ancho o el largo de la de las imágenes el cfg es que tanto se acerca el texto o sea la imagen que nos va a entregar nuestro texto si ponemos todo a tope se va a verse mucho nuestro texto si no va a ser un poquito más libre la idea como el grado de libertad que le entregamos de libertad creativa cuánta cuántas veces queremos que ese cuánto tiempo queremos que que se ejecute este el algoritmo como entre más tiempo se ejecuta va a quedar algo mejor pero también le subimos el precio estos créditos son como como un aproximado cuánto costaría la web por ejemplo el cfg el que tanto se parezca da lo mismo pero las etapas se aumentan en el valor de una imagen por igual que el tamaño el número de imágenes que queremos que creen y que el algoritmo el diffusion sampling method no sé qué es algún tipo de algoritmo que se usa para la web y la semilla la seed seed o semilla es lo que se dice para decir como como qué tipo de random usó el programa entonces tú si bien el programa es muy random los random tienen como una semilla que se llama y es como como que indica que random se va a usar entonces si tú puedes recrear experimentos que hay hecho eso es bastante útil bastante genial déjame déjame espamear acá mi estar jugando con una guía general voy a espamear igual un poquito para para darle para darle toque igual esto esto es bueno porque esto nos da nos da para discutir bastante bueno esto es para ello lo que hace la la y a escuchan la música de fondo creo que sí a ver si la escuchan bueno entonces qué va bueno y veamos también un poco la la guía de esta mierda poder cuáles son las cuestiones esta es la guía básica propongo una simple fórmula para para la gente que es nueva como nosotros yo también soy nueva en esto para mejor generación de texto para la imagen esto fue testeado para para una difusión estable y debería trabajar con cualquier funcionar con cualquier modelo si si fue entrenado con la suficiente información el suficiente banco de un banco de imágenes suficientemente grande después de este documento aplicar todo este simple paso serás capaz de generar mejores imágenes con el mismo tipo con la misma cantidad de esfuerzo entonces uno en la la frase cruda acá ponemos ponemos una cosa de forma cruda lo más simple posible puede ser un panda un un guerra con una espada un esqueleto esqueleto ahí se me va cuando leo en inglés se me da el acento esto es el bloque básico de construcción para para cualquier prompt pero creo que es como frase a ver es español en puto no ya digamos digamos que es la petición una petición casi toda la gente empieza solamente pidiendo estas cosas usualmente esto es un error porque las imágenes que tú generas como esto tienden a tener cosas medias caóticas algunos ejemplos que pueden ser generados están acá y como puedes ver estas imágenes tienen un escenario random y no no se ven muy agradables estéricamente hablando y definitivamente no las consideraría arte esto me llega al siguiente punto estilo el estilo es crucial para para la petición la inteligencia artificial cuando se le pierde algún cuando le falta con un estilo usualmente elige el uno que tiene el que tiene más imágenes relacionadas por ejemplo si generamos un paisaje lo más probable es que haría una una pintura realista de una pintura de óleo tener un estilo bien elegido más un más un un raw prompt más una 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 petición cruda es suficiente a veces es suficiente así como el estilo influencia de influencia y la imagen el estilo de influencia influencia de imagen para mejor con que la la petición cruda lo más comúnmente usado incluye realista pintura de óleo pintura con 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 plumón con lápiz con pencil y arte conceptual lo examinaré uno a uno para darte una una mirada como desde fuera de cómo debería usar estos estilos en el caso de que hay una imagen realista hay varias formas de hacerlo el estilo y casi todas resultan en imágenes similares acá hay algunos algunos técnicos bastante usadas para la imagen una foto de y le pedí la cuestión una fotografía de y le pedí la cuestión lo que pedí hiperrealistic lo que pedí realistic pues por supuesto combinar estas para para tener más y más realista imágenes realistas para conseguir una una pintura de óleo simplemente tienes que agregar una una pintura de óleo de a tu a tu petición estas son algunas veces resulta en que la imagen muestra una una pintura en un cuadro para regalar esto simplemente podéis recorrer re hacer la la prompt y y poní esto más oil painting oil painting oil painting para hacer el lo mismo con los pinceles de drawing pedí lo mismo artista para hacer un estilo más específico todavía o hacer una imagen más coherente podéis poner nombres de artistas por ejemplo si quieres una una cosa bien bien abstracta puedes pedir como hecha por pablo picasso o simplemente picasso abajo hay listas de estilos que podría usar para para hay como voy a decir el nombre de artistas que te van a ayudar por ejemplo si queréis un portrait podéis poner podéis poner podéis poner john van dick paul cesán edgar degas john cesare sargent creo que estos dos son los líos que me suenan creo que paul cesán era el que pintaba como fruta arriba de mesa a ver veamos que estilo a quienes podemos copiar si es el que pintaba fruta arriba de mesa es el estilo de paul cesán veamos quien era edgar degas que me suena tanto imágenes ah ya perfecto edgar degas alguien más podemos copiarle a john van hike ahí es bueno tenerlos como como referencia vamos a ver pinturas de john van hike ya y veamos quien es john singer sargent ya hay pintaban y también todo esto señores a la altura de su fama a ver si quiero pintura al óleo podría pedir de ella este es más conocido que es el que tiene que ver ella perdón por 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 irme tan por la por la de gente así si es que si vamos a ver alguna web está por una pintura de rembrandt son olvidados como un inculto frente a la gente pero no importa porque es mejor salir de la duda y también podemos tener pintura de llamada buscado y landscape o paisajes tenemos estos sujetos y después le agregamos los últimos toques esta parte es para algunas personas para tomar ejemplos para hallarlo extreme para tener como cosas más grandes los últimos toques se agregan al final para decir que es como queremos que se vea por ejemplo si queremos que se vea más artística agregar como trending on art station if you want to ah si querías agregar cosas más realistas pon unreal engine para agregar ah para agregar mejor iluminación hoy palpico ya mira vamos a agregar unreal engine por ejemplo highly detailed surrealism trending on art station tradic color scheme smooth sharp focus mate elegant ya esta vez nos va a servir para ver después como que lo podemos agregar picture of the day m19 prompt ya amigo cuéntame que se te ocurre hacer con una inteligencia artificial que hace dibujos o pinturas o lo que sea dime cualquier cosa que se te ocurra que no tenga que ver con personas como de carne y hueso sentarse en una torta voy a hacer un óleo de alguien sentándose en una torta ya si no esta sentada arriba de la torta entonces vamos a hacer vamos a decir que es una red girl girl y ahora niña colorina sentada arriba de una torta sitting over a cake vamos a ver que sucede acá creo que no es muy buena para sentarse en la torta pero igual no deja de ser increíble o en que estas son imágenes creadas por inteligencia artificial waterpainting me vamos a ver en la acuarela realistique me vamos a ver realistique sobrevalorado oye existe la versión gratuita este no es dali 2 dali 2 todavía dali 2 y si hacemos ya hagamos hagamos unas 4 fotos de estas a ver que sucede me da asustón esta acuático es casi tan real como una torta en persona pero acá nosotros queremos hacer memes historias lo que sea por ejemplo ah pero mira listo no se porque funciona esta vez pero ahí tenis una niña sentada arriba de una torta sacarse una bandera no acá no no voy a dibujar culo o cosas así porque te la te la censura pero 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 palo yohan que quitar un poquito más esta weá si decimos quitar un poquito más no demasiado ya digamos que se parezca un poco más a lo que estamos ordenando ponle crea otra guía no ahí nos controla todo el mundo así nos funciona Darko nos vamos a unir todos no sé que estoy pensando esa weá si querés que a alguien se le ocurre un buen meme con esta weá podríamos ir recortándolo al toque e ir haciendo memes después no es tan buena girl taking off your skin vamos a ver que va que saca la piel ahí se está cuidando la piel no me sirve pero igual por pico con el realista que es la foto de esa weá vamos a escribir un poquito menos de tapas porque me cobre un poquito menos porque no sé si tenéis como weá limitada skinless human no sé si es que me dejaron cacha cacha no te la creo álbum cover no te la creo esto es que esta weá es un disco de metal esto es un disco de metal bueno si hay quien lo quiera copiar después ahí está la seed que pueden recrear Pikachu fat a ver como se ve Pikachu fat ah mira me la censuro se ve como algo desnudo ahí creo que no me está censurando mucho probablemente sea como gente con bikini de Pikachu uno nunca sabe lo que le meten estas inteligencias artificiales para que aprendan mira esa weá mira esa weá Pikachu stealing candies this to a a a a a a a taking hair a churches czy no huevo en el kit, para el pico Pikachu robando dulce cachese Pikachu, esta muy buena esa ilustración huevón, esta demasiado buena esa ilustración huevón, podríamos inventar una historia con esto, podríamos hacer memes Drunken Pikachu esa huevón es un meme ya, vamos a empezar a crear memes al toque, que huevón alguna caption que quieran ponerle a esta huevón vamos a ir seleccionando a los mejores, después hacemos su su votación yo lo encontré demasiado esa huevón es un tatuaje hermanito, esa huevón es un tatuaje Drunken Pikachu eating eating pasta at 3am me encanta me encanta huevón tal y tal tal y tal vamos a ver si es que podemos hacer unas poquitas más etapas y que me tire unas cuatro opciones dios esta está esta está esta está bueno, esta está muy realista pero esta está demasiado lo que haré man eh tapa el pico van tapa el pollo vamos a ver ahí esta esta está media 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 igual le pusiste un reloj de fondo huevón le puso es que huevón miren esta huevón igual estaba el pico yo encuentro vista acuática y esta está como para para un creepypasta que está para el hoyo oye déjenme silenciar acá el whatsapp silenciar a ver que más podemos ponerle acá verga me perdí ahí está ya, perfecto ahora le vamos a hacer una imagen al Edgar para invitarlo oh borrar esto no quería borrar esto vamos a hacer una pura imagen de nuevo a ver Colossus Gaius ya, después vamos a hacer un nivel de The Steps porque nos cobra un poquito menos no sé quién es hermanito pero sé de acuático American Akita The Park espérate el toque déjame mandarle una foto al perro de Edgar eating eating voy a ponerle acá picture of ah Shadow of Colossus Gaius jajaja está muy buena este bueno se lo voy a mandar a Edgar y ahora sí volvemos volvemos a la programación perro guatón esa es la flaca de lo tal Cache tiene dos lenguas ese nivel de hambre tenía el perro que desarrolló una nueva lengua pero mira, mira acá se ve como que la inteligencia de Michelin intentó como duplicar el y entonces con algo simétrico fíjate Colossus Gaius Shadow of no sé si el orden bueno, claramente el orden importaba no, a ver si pero guatico que guat ese Hulk me ha dado tú no te das cuenta del nivel que estamos llegando con la tecnología ya, y si le pedimos alguna guat como ya Bald Hulk Fighting Super Saiyan Superman vamos a darle un poquito más de poder a ver qué sucede a ver si se entretiene qué acontece no te la creo qué guat ese Thor Hulk Saiyan no es lo que pedí pero estoy satisfecho no no creo que hay de lo que hay Darko porque estas inteligencias artificiales tengo entendido que son muy malas para poner más ojos o más o más o más cabeza o así porque no tienen no tienen como dónde entrenarse no 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 tienen imágenes que las entrenen para eso o por lo menos así funciona con Dali 2 ¿cachai? igual esto va a estar bueno y si yo quiero Dark Cumbia álbum es que se demora mucho y además como que pierdo crédito y no sé si es que la versión gratuita tiene como crédito limitado o no es una banda que escucharía claramente ¿cachai? 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 future of Chilean streaming ya hay que salir mi cara miren ahí pumba ahí pumba ¿cachai? es el futuro de Chilean Correa Cucho Correa creo que se ordené todo a mi ¿qué va a mover? porque yo moví algo con álbum Correa García o también podemos podemos darle un poquito más de color podemos decir que vamos a dejar un poquito más de esto vamos a dejar un poquito más de esto para darle más libertad ¿cachai? si se ha ido un álbum vivo con Charleon plantas de cigarro ah mira Cigarret Tree cacha mira esta podría ser la arte conceptual si o si bueno esta podría estar en una galería de arte que cae risa stop motion style cigarro tree en honor a pur cup in tree no te la creo álbum cover qué wea esa va a y me das vamos a decir que a ver maximum se escribe maximum o no google translate maximum era vamos a ver acá maximum fame conceptual art si acá no me muestran el niño poeta esta o esta mala esa es la más máxima gente emblema susurrar no me sale ni un comentario usuarios monitorizados y restringidos ahora pueden no pero bueno esta va a estar letal maximum fame a ver es como una portada esta bueno vamos a poner acá ya pero bueno veamos veamos ahí yo puede ser un un mira esa la fama máxima de una water paint como que f si estamos adentro ya pues ah es por los comentarios ya si yo fuera un diseñador digamos que yo quiero diseñar un logo para competencias de freestyle reset competition logo puta matilla man que te sucede está ahí picado porque esta va a te va a quitar la pega ya uno dos tres cuatro cinco ustedes no entienden que cada vez que me canje de sentadilla yo tengo que que sacarme la mantita de las piernas y eso me es frío tú luego de tener café Charlie García y nepotismo no mi logo eso no tiene pitudo no nepotismo vamos a poner una foto de un gato el arquito ¿por qué me haces esto? ya una foto de un pato con traje detectiva vamos a ver unas poquitas más iteraciones 7 por no usar nepotismo ya las especiadoras ahí me las canjearon qué wea el gato el pato está en el perro de ver si nada dos ya estamos ¿alguien más chiquita que quiera que toque? pato andando en motocicleta picture of a dog in a motor say dog buena poquicundo ¿cómo estás? estamos ah chucha estamos jugando con inteligencia artificial eso no es un pato con una motocicleta pint off podría ser no pero mira esa wea oye estamos estamos entrando al reino abstracto busca el fin de los tiempos the end of the world el fin del mundo es casi lo mismo oye igual el fin de los tiempos es algo más psicológico o sea más filosófico cacha este es como un juego de nintendo es como me imagino como un celda antiguo end of the world vamos a poner end of time vamos a ponernos más más vamos a poner un poquito menos de tapa vamos a ver un poquito más de libertad de detección end of time dante inferno style ya 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 vamos a poner acá eh clockwork no sé si la naranja mecánica de holanda clásica ya 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 estaban de la estaban de la leche con LCD experimento experimento ruso ruso del sueño experimento ruso del sueño experimento ruso del sueño experimento ruso del sueño experimento ruso del sueño Es que esa hueva la ponía en un Esta va a estar en un video de Dross Sin problema En ese momento Encontré algo que fue Provocador Hasta el más valiente de las personas moriría Ahí está Pon cuatro imágenes de eso Ya, espérate Vamos a descargar esta hueva primero Vamos a descargar la anterior Vamos a poner esta hueva Suprimir Voy a poner Cuatro imágenes de esto ¡Oh! ¡Qué mal! Está mal pico Está mal pico Y me trae algún de foto con esta hueva Y me decís que era holocausto Y ya te la compro, bueno Yo y los cabros a las 5 de la mañana Acá tenemos material para hacer meme Pero tenemos harto material memeable Después vamos a meterle captions a esta hueva Esta es como el equipo de Rugby One De Transilvania Y ya sale Si lo voy a escribir Lo voy a escribir para acá Bueno, les mando el token Bueno, estoy en shock No, está feo Ya Oh, ahí está Una buena onda de Metal One Album Cover Ya Ya no Esto me lo cual pico Este fue un juego Este fue un juego De 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 Play Pero paloyo Así Dark Ah, por si acaso Si ustedes repiten esta hueva Y ponen como Ponen como el número Que yo tengo acá en pantalla Si es que algo les encantó Lo pueden buscar después De la repetición del video Y copian ese número Y lo ponen como Como Le ponen todo esta misma hueva Y en vez de Random Seed Ponen el número que estaba Ahí pico huevo Dark Side Of The Holocaust Ah, no, no No puedo ponerlo Ghost Voy a poner Dark Side Of The Sun Ne 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 Verá Qué buena Pixel Dark Poder El fondo Ya Uf, qué guay Ese Fractal Bottom Of The Sea Picture Of An Giant Octopus At The Bottom Of The Sea Ya está Lo que está Weón Esta Es como Un cómic Photo Of The Day Puff Te acaba de tragar Weón No debiste Salió a bucear Sin el momento Ehm Ehm Hasta luego Hasta luego Ehm Hunter At Venus Busca The Bloop Voy The Bloop Photo Photo The Day You Know That's The Way Vamos A ver Photo Of The Day Ay Qué Güey Ahí Es Es Un buen Personaje Güey La Ventura De Boop El Perro Psicodélico No Me cuesta Interpretar Si me He Mué Eh Ragnarok In A O Gana Para Para Pam Para Pam Ah Ya 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 Comprendo Cachame Acá Con Esa Carta De Los Pitero Ehm Qué Podemos Poner Podemos Poner Charlie García And Spinetta Eating A Hot Dog No Te Ya Ya Ahora Esa Es Lemmy No Charly García Qué Ponemos Qué Ponemos Edgar Edgar Oite Messi Messi And Cristiano Ronaldo Flying In Colo Colo Picture Of The Day Ya Ahí Está Está El En Colo Colo Claramente Claramente Es El En Colo Colo Ahí Messi No sé Qué Le Paso Vamos A darle Un Poquito Menos De Libertad A Esta Mierda Para Que No Acaso A Chucha Le Dime De Más Altura La Foto Pico Maradona Hart Si Por qué Se Me Tiene Messi Yo En Verdad Quiero Ver A Messi Y Cristiano Ronaldo Jugando En Colo Colo Me Dicen Cristiano Ronaldo Dancing Tango Oil Pinting Ya Voy a buscar No Pero Ojo 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 Poco Se habla De Messi Cristiano Ronaldo Bailando Tango Y con la Volera De Barcelona Ahí Claramente Van Maradona 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 Snoop Dog Smoking With In a car To N So We Went on Ya voy Ah, tengo una idea muy buena Vamos a hacer algo acá Skinny y bye No, creo que no Más Cianeque, President Of Chile Está de la perra Juan Gabriel Está de la perra Juan Gabriel Mira, mira, esto es lo que quiero hacer Michael Jackson Dancing Pero que wey está bailando Wey, cara Está buena gente de fondo así bailando wey, cara Elvis Presley Eating Eating Ice cream In a snowy Mow 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 Está contento de Elvis Presley Van Ehm ¿Qué más? Ah, esto lo voy a ir a hacer Puedo, a ver We're no strangers to love Ehm Vamos a darle Ehm Vamos a darle ahí Ehm Full libertad Ehm Ahí, poquitos pasos Esperate, quiero hacer un experimento Do you know the rules and so do I Y a esta altura Sería izquierda Aguento lo que quiero hacer Ehm Tal vez Tengo muy poco CFG scale No, es que no creo que me salga texto No text No text Ehm You know the rules and so do I Espérate, espérate Déjame de mirar esta hueá No te la creo Me la pilló Me la pilló Me la pilló Me la pilló You A ver si me la pilló Ehm Voy a ir a descargar entonces Para ver lo que quiero hacer Ehm Ehm We're no strangers to love You know the rules And so do I Eh, ¿dónde está esta hueá? Ah, no encuentro la A full commitment Ya quería hacer como Never gonna give you up Pero con letras Basadas en Intigencia artificial Pero es muy abstracta Las letras en un principio Ehm Ehm A picture Of Goofy As a Real person Ojo 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 Voy a dar un poquito Más de Power Ojo Ojo Está, está buena esta Y qué hueá Te veo algo Chuche tu mare Ehm Ixote Ehm Fighting Cae Andes Uff Uff Está, está épica esta hueá Está, está bastante, bastante épica Eh, epic Lasagna Eating A building Cacha Ehm Infinity Wars Style Infinity Wars Style Ay, me hubiera dedicado a percibir un poco más la La imagen En todo caso No me perdí Ya Acá tenemos hasta Comic Generadas por One Tenemos hasta Comic Eh Comic Of Eh OVN OVNIs Making Pyramids Así fue como pasó gente Vamos a ver entonces OVNIs Making Pyramids Ah, pero no es OVNI Porque es UFO UFO Vamos a ver que cuenta el UFO Cacha Esto es la verdad Las pirámides se movieron Por el mundo Eh La frase de X-Files Eh ¿Cuál es? Eh I want to believe O no Punta Chiquipun Punta Chiquipun Punta Chiquipun Chiquipun Punta Eh Ah, ya La, 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 la The truth is out there No, pero acá está siendo puro Eh, ya Digamos que somos tatuadores Y queremos inventar un tatuaje Eh Para un cliente Y el cliente es una Una morra básica O sea, vamos a decir Eh Pieces Eh Butter Fly Eh Tattoo Creo que lo escribí como el pico Se cae el stream No estaría, no estaría mal No te la creo Oye, mira, mira, mira Acá ahí, ahí Estamos, estamos Dejando ver Guayas raras Y ahora sí Que somos más específicos Nos están entregando Una guayas para el pico Es un tatuaje muy bueno Eso también Parece que Parece que El 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 Es como Como Esta es como una parte De un pectoral Mezclada con un pecho No sé Es extraño Pero igual la mariposa Me gustó Por lo menos Es como Ayer Quiere cortaron un brazo Y le dejaron Esa güey Ninja With Two Katanas In Vietnam Paloyo Pikachu Pikachu Drink Drinking Coca-Cola With Friends With Friends Tan de la De la Coca-Cola Eh Pokémon But It Is A Sitcom Coca-Cola Venom A ver Que sucede acá Ser una Coca-Cola Normal así Charlie García Anime Version Va a ver Que sucede acá Con Charlie García Anime Version Ya No te la creo El nivel de control Que tiene ese personaje Eh Le falta Odio A tuya No Anime Version Eh As An Antagonist In A Manga T Taleta 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 Al chill super power creo que me faltó una O me faltó una O me faltó una O y con 7 si, si, no es tan bueno cuando no hay como guayas como reales para entrenarla, tampoco es tan fácil para esta guayas no sabe contar muy bien pero entendió y creo que es una mano extraña bueno, la cantidad de creepypasta es que voy a ir más con esta guayas un palpico pero es que voy a abrir la música y si ponemos su Picture of Slenderman Yo, yo Slenderman Realistic Picture of Slenderman Van Gogh Style Ah, esta brutal, me gustó esta foto de perfil Acá está Slenderman mirándole infinito en la pena y acá está la que siempre subimos Slenderman tenía tres pies Picture and Painting of Slenderman Russian Experiment Russian Experiment Ah, se me acabó la plata Se me acabó la plata Bueno, hay que hacer otro email Archivo Archivo no es tan incógnito yo no sé, tengo más mails aceptar esta hueá cerramos esta hueá cerramos esta mierda eh, que queríamos ver ehm Person looking at the point vamos a ver esta hueá vamos a ver a que aquí sucede ya at the infinite end of time vamos a ver más épica pero que tal opa opa esto es un agujero negro en real engine tan de la perra está muy buena esta weón pone Putin fumando marihuana Vladimir Putin smoking weed ya al big boss como le dicen a él big boss vamos a hacer cuatro imágenes no en realidad es muy viable ahí están 7 menos steps como estamos raíz y que se cuenta estamos acá generando imágenes 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 aleatorias a ver pyramid scheme vamos a ver una tafa piramidal acá como se ve streaming no pero es que esta weón loco para esta tafa piramidal seguro que weón le pasó descargado al toque esta weón un tatuaje eh tatu que wea no esa no eh pyramid eh vamos a poner acá eh cyber punk pyramid tattoo style como se llamaba el steampunk también podría ser vamos a ver acá está muy loco esta weón steampunk pyramid eh floating floating over a eh saldrá don francisco over a river voy a cachar yo creo que si y ahora vamos a decir que sea un poquito más específico que me haga caso en lo que digo como cuál es el color de los ríos cuando se ve como más místico el color como corte atlantis vamos a ver a river off crystal water vamos a ver vamos a ver esa va un disco esa va una una pirámide es la weón eh vamos a ver un pirámide está muy brige esta weón a ver vamos a ver don francisco don francisco en 1963 picture of the day ahí ahí está don francisco 1963 no sé si me dije buscar fascist no 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 esta imagen está muy buena esta contra una fusión de don francisco con lenin pero palpico palpico como se llama este 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 artista que el quintagón wea dalí painted by dalí muy poco don francisco pero igual está buena Pikachu eating hot dog comiendo eso no creo que hayan eso eso y pillón no estamos letales estamos y si ponemos un su hoy me me faltó un espacio ahí hay gente les recuerdo que ahí pueden poner su host y también pueden poner su ahí está mi discord y mi twitch no esta va a estar letal esta va a estar letal esta va a estar un disco de una banda de alquina de dark metal no en verdad es toner pero bueno está muy buena esta wea en chat general que sucede bueno ahí está ahí está el sim de que aporta de empezar su streaming yo creo que empieza el streaming y yo voy a jugar una partida de lol y le caigo que puedo mostrar acá a ver dark energy goku gracias 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 nos vemos raíz que te vayas muy bien me estoy sirviendo te voy a sacar caso no está el google translate acá nada más en regalos sin decir después a ver hienas chacales y zorras hay hienas jackal foxes un chiquito asabook cover vamos a ver que sucede acá eh puta la wea vamos a hacer dos imágenes vamos a hacer más ahora un poquito más de la terrierta de gradía ahí ch 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 acuatico antropomorfic hiena in a cartoon a ver cómo se ve una hiena en gatocomico.exe ya búsquenlo gatocomico.exe ¿está loco? ¿cómo se iría en Dora Doraemon X Doraemon que wea que wea Goku in Gantz manga pedazo de serie nene 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 pino como comique un ticket goku en a kpop concert no te la creo pero que buena banda goku doing freestyle with eminem oh conchito marion esta de la perra vamos a ver un poquito más de hola wea estúpida me encantó hola wea enferma emm tattoo of goku in super saiyan 4 oye weon oye 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 Matías no se si esta llegado pero esta es la tuya esta es la tuya esta va esta muy buena ya quiero ver si vamos a hacer pasar la letra de una canción a a inteligencia artificial a que se interpreta una inteligencia artificial así que tenemos que buscar una canción en ingles guaca guaca si, si si, si Here we go, Tampico. Luisito comunica versus the little prince. And the little prince on a planet. Como que los fusionaban? With the little prince? With the little prince on a planet. The little prince on a planet. Vamos a ver que el principio del planeta no me gusta y. Ya, este es que este es el principito super saiyan esta letal weon. The little panic po weon. Este es un personaje anime weon. Ese weon tira estrellas weon. Y es vigio. Se los mata todo. The little prince. Ehm. Tatoo. Axolotl. Axolotl. Ahí se escribió, no? Sí. Qué wea. Está bueno, sí. Está bueno, sí. Está bueno, sí. No voy a andar negando weon. Axolotl. Eh. Over. Fire. Tatoo. Tatoo. Vamos a hacer un. Un axolotl sobre fuego. Un tetrvaje. Un tetrvaje. Un tetrvaje. Taro que esta weon. Eh. Me gustan los diseños de tetrvaje en esta mierda weon. Eagle. Eh. Killing. Eh. Ah. Snail. Va a ser un. Un águila matando a un. A un. Caracol. No está matando un caracol. A ver. Hazme caso mierda. Tenemos eating. La imáguila weon. Me quiere decir weon. Exactamente la imáguila. No muy creativo acá el. El tema de la águila. El. Dream Studio. Hmm. Snail. Eh. Studio. Ghibli. Style. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Si. Podría ser. Y a todo esto. Eh. Mati. Eh. Mira esta weá. Eh. Evolutionary. Line. Of. Dog. Rig & Morty Style. Vamos a ver si es que vamos a hacer una. Una línea. Evolutiva. De un perro. En el estilo. Rig & Morty. Pokémon. Un. 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 Tenía. Harta referencia para el juego. Eh. Eh. Y vamos a ver. Adventure. Style. A ver. Paul Dickinson. Ay. Buena. 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 Y si yo quisiera hacer una. Una. Un. Un. Un manga. Eh. Digamos. Eh. Inventaría un sistema de poderes que tuviera que ver con Tila rayos. Entonces vamos a decir eh. Character. Eh. Eh. Making. Lightning. Eh. With. A. Sword. Ya. No es el más vio de la historia. Pero decíamos cuatro imágenes. De un poquito más de. 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 De steps. Ok. 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 Hay buenos personajes acá. Bueno. Acá hay material. Acá hay material. Eh. Digamos que. Me gusta. Me gusta. Ya. Esta. Esta va a ser la mina que va a acompañar al personaje principal. Y. Eh. Vamos a hacer un personaje que. Eh. Ya tenemos. Tenemos una espada de. De luz. Eh. Vamos a tener un martillo de tierra. Con. Un. Vamos a ver que. Tira un martillo de tierra acá. Eh. Parece llegar. Mucho. Mucho pervertido. Dibujando en linea. Ahí me está asesorando el anime Puta, le llevan mejor las minas A este programa, Julio Anime Stoner Hammer Anime Style Si pongo anime Como que no Vamos a ver color Un martillo de terremoto Un martillo de terremoto Este es el arco de Pain de Naruto El que dibujaron como el pico Después uno giró a Academia Y acá se pidieron una nave espacial Está bueno este detallón Tal Guy Thanos riding A Bicycle Ya no existen las rueditas Está muy bueno Está muy buena Después lo podéis subir todo al Discord Por si acaso A ver si es que los quieren Para alguna hueá Finalmente me voy a enfrentar A mi mayor miedo Dar en bicicleta Bueno Te la sacaste ahí Mati Te la sacaste Está muy buena Thanos As a League of Legends Champion Esta hueá de acá abajo Si yo soy un meme De Thanos botando el culo Eh ya Yo estoy Para terminar esta sesión Gente Tienen algunas últimas Algunas últimas peticiones Yo quiero jugarme su lolcito Tengo ganas de jugar sucio lol El dirty lol Eh Sell doing A sexy Jutsu Sell Doing A Sexy Jutsu No va a besar en todo Pero yo cacha la hueá Que dibujo este Este No 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 voy a No me voy a dejar hacer eso Jutsu Mira ese Con un culo Si yo si Eh No No me voy a dejar Picar sexy Jutsu Que guay Dice acá Oh La descargué Palpico Todavía no hablo No hablo El britán Tigencia artificial Eh A ver Esto lo va a que viene por defecto A ver que te recomienda Palpico Eh Hiraiya Doing A Kame A Tengo un poquito Tengo un poquito más de steps Yo Transpermia Al toque Ya Está buena Está buena Hay una intención Hay una intención Google Translate Panspermia Ah Perfecto Panspermia Hermanito Esta weá Esta weá Esta weá Es un Es un disco Esta weá La portada De un disco Esta weá Esta weá Esta weá Un LCD Un LCD Ampermia Album Cobre Album Cobra Es para el pico Esto va a ser un laboratorio de juego El propio esto va a la agarrar La ponía acá La recortaba y le recortaba Y la guardaba de los textos que le puso esta mierda Y esto va así Así pasa como por la portada Un disco real Esta fue un disco de Tool No, no es de Tool Pero Panspermia Tool Album cover Pal dich Pal Digginson Ah, ya gente No me van a jugar unos lolcitos Son invitados a seguirme a jugar el lol Eh, pero que les pareció esta herramienta Esta herramienta la encuentro que es para lo John Eh, la encuentre demasiado entretenida para jugar con ella La encuentre demasiado entretenida para hacer cualquier cosa Eh, lamentablemente hay falta de gradería humana Mía Para ver como usa esta herramienta Pero Eh, está acuática Está muy acuática Eh Para temas artísticos sobre todo Por ejemplo Digamos que Eh Su Fall Guys Upa Igual podría Lo borraste Ah, no empecéis Poban Eh, por ti Bájatelo Poban Vamos a ver que hice con un cover al deído No lo pitié No, un poquito No, nos vamos a dar libertad No Oh, está guay El textura Baan La verdad Es la verdad Habla Drill D that's the loot that I came here for you no era era con una minúscula esa y si vuelvo a poner un secundario acá o está buena no text está demasiado buena y si ustedes quieren por ejemplo textura no hay que andar buscando en internet por esas juegas y de hecho se la pueden bajar en el tamaño más pequeño posible y la meten en una inteligente especial que cachan como se hubiera visto agarrar libre en esta juega en un principio ahí oh esta hueá está está bonita no sé qué significa pero la encuentro muy bonita oh esta va a ser la música con copyright no es importante saber ah no está sin copyright vamos a ver por copyright eso es lo que estamos pensando y si ponemos ahí está estamos de vuelta de nuevo creo siento mucho esas conexiones que tengo el cable cuando el internet está como muy suelto el mío en el PC como que se rompió la patita como que la firma y se suelta solo y eso es un gran drama para mí eh quiero buscar yo estaba buscando eh a Nat busquemos así como a Nat eh where's Wally ¿dónde está Wally? o era Waldo en inglés jejeje me encanta Super Mario Tattoo encuentro que los más realistas son los tatuajes pero bueno claro porque los tatuajes sí o sí son realistas porque se plasman en persona en la vida real está bueno ese tatuaje weón eh Super Mario Poster eh eh estrenar luego vamos a ver logo de streamer quien nos pida está loco está loco está loco está loco está loco eh ya gente yo voy al baño y ustedes me dirán ¿por qué les tengo que poner? eh ya vamos a hacer algo que sea absurdamente last dinosaur watching the steroids picture of the day no aparezcas de la nada culeo pero si aparecí oh esta 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 loca weón a ver veamos eh retro wave retro wave es un tipo de estilo de arte retro wave el car in miami at down pencil fine ojo esta weón no es tan buena es tan buena es tan buena esta imagen weón esa otra está futurista pero y este esta weón está bien hecha weón te cuente esta inteligencia artificial pinta mejor que el 95% de los seres humanos weón the rock giving to a rock que estoy pensando weón 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 eeeh como es que de duane johnson duane verás a surario reo vamos a ver qué es lo sé ahora ahí está claramente está cagando una piedra por eso me la censuraron eeeh voy a buscar a hippie in woodstock eeeh playing eeeh playing eeeh quiero estar tocando o jugando playing with a cat un hippie en woodstock jugando con un gato cachaban playing with a with a unicorn well well está demasiado bueno ese me está drogadísimo ese me está drogadísimo eeeh ahí seguro como se escribe o si dos van hablando con un caballo está descargado al bonito está descargado espérate, espérate, espérate descargar, descargar esta va por una noticia que dice, Ozzy Osborne reveló que dejó la droga después de hablar una hora con un caballo nadie sabía de ella esa huevón, pero Ozzy Osborne estaba en ácido y habló una hora con un caballo y dijo que nunca se iba a drogar y Ozzy Osborne es un huevón muy drogón de Wira horse puta, se me acabó la plata de esta cuenta también vamos a hacer otra cuenta yo me voy a hacer infinitos correos señor o si Ozzy Osborne hablando como una escultura de un caballo eh go dog eating burgers puede agregar espero que termine la huella me la censuró ah no no, está listo todavía ¿por qué me la censura? ¿por qué me la censura? espera que se me pegó esta huella espera que se me pegó esta huella suspiciós suspiciós anime character with detective ¿te bajaste el LOL amigo? ¿o te bajaste el Fall Guys? y a por ¿por qué me la censura? Letra He is taking over the world Vamos a ver, la fin del mundo The end of the... Oh, que apocalipsis Cache, si se ve el apocalipsis Perturbador Picture Of apocalipsis Perturbador 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 Existencialist Comic Vamos a poner un cómic existencialista Trabajo Estamos en un cómic Perturbador 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 Cache ¿Cómo se quiere existencialista? ¿Person overthinking about life in a cliff? Cache, se está yendo a la profunda ese weá Es buena esta weá para sacar como referencia Looking at the moon Artística, así que vamos a pensar en alguna weá acuática Cache, se está yendo a la weá profunda Ese weá está cagando, sí Ese weá está Looking at the Milky Way Okay, escribe Milky Way Ah, es cuando ahí llega What the Milky Way Flying Thought Kidnapping 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 es con dos P Sí Donald Fly Trump Nothing Ya, pero que weá Tal vez si me hubiera Flying Frog Ay, no me descargué ese cómic Ah, pero vamos a ver No Alto ahí presidente ¿Qué? ¿Sabos malditos? ¿Has venido por mí? Sí Sí Sí, ya era hora de que pagara por suscríbenes El caraculeado me gustó Eh Palpigo con toda la estupidez Se cuenta y cuenta la herramienta que tenemos La estupidez que estamos haciendo Lord Voldemort Using Shampoo Aintef Pai Magri In The Simpsons Vamos a ver qué sucede acá Conchitumadreón Que me asusté ¿Cómo estamos? Canal de Rojo ¿Qué se cuenta? Estamos acá con el Con el Estamos con un generador de imágenes random Así que Estamos poniéndole Poniéndole Bueno, 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 bueno Ah David Bowie En Floating In Space Vamos a ver qué nos dice acá la imagen Buscando a David Bowie Flotando en el espacio Hagamos más imágenes Que ahí tiene un poquito más Y vamos a ver Hoy no tené ebrio Ya, está bien No tené ebrio Es el primer paso para estar no ebrio Lo cual es un gran avance, amigo Mira, mira Acá hay talento Esta va a estar muy buena Y esta se ve particularmente buena, bueno No podía despertarme de verdad Vale todo David Bowie Starman Falling Into Space Resacón de puta madre Sí Cuando termineis de tomar las 5 de la mañana Son cosas que pasan No, es que está letalista Está muy bueno Me he tenido que hacer estos correos Sí, porque se me acaban como los créditos gratuito Pero no Qué vergas Bjorg And Charlie García Drink King Mate Sí Sí, esto Muy interesante En el stream de NH Muy, muy interesante La hueá Ahí están fumándose un bong de Qué hueá Este Charlie García mezclado con Juanse Le vamos a ver Full paso Vamos a hacer más imágenes A lo maldito bastardo ¿Quién se cuenta? Alberto Jamer MC ¿Cómo estamos? No, están de la perra Están de la perra Este es el zorrito Quintero A mí no me engañan Acá Acá esta imagen No es muy buena Bachel League García Bueno Es que un IT Es difícil No puede retratar a Dios Es lo que sucede Este es el zorrito Quintero Mira Quién lo hubiera dicho Charly García And Spinetta Vamos a ver Qué sucede Y el hueón de Edgar Quisiera descregar el Fall Guys Y no se lo descrego nunca No Claramente acá no No sabe Están tomando mote Con un huecillo Letal No Claramente no No funciona con Charly García A ver Charly García Anime Style Acre Charly Pan 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 Está buena Está buena Charly García Anime Style Sailor Moon Power Rangers Crossobre Vamos a dejarles un poquito El estado Porque no me No me cobre tanto Voy Picoro Picoro Ant Cridin Ya Perfecto Mira Mira Voy al toque Picoro Ant Cridin Que Vea Fusion Ya Si Hay un acercamiento Hay un acercamiento Charly García Gorillaz Animation Voy a buscar acá Andra Que hueá Con Rick and Morty Bowie Gorillaz Animation Hay un intento Hay un intento Ehm Dajid Bowie Prince At High School Musical Está bueno Está bueno Mira Están De la perra Ehm Que otra hueá Se me ocurre Acá Ehm Vamos a buscar acá A David Bowie Ehm Pixar Render Cacha Están Están Ehm Shrek Fighting With a Lightsaber O Escribidos A Van Se Fue Na Que se Bueno Jajajaja Jajajaja Taletal 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 Man Fighting Voldemort Voldemort In a Boxing Competición Jajajaja 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 In In The Summoner Rift Vamo' A ver Que sucede Aca It's It's Something It's Voy a Estón Estoy fusionado Con Barney Ehm Dwarf Dancing On A Table Full Of Ok Vamos a ver Que sucede Aca Un enano Bailando En una mesa Full Llena de cocaína Me encanta Taletal 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 Eh Vamos a buscar Aca Eh Que canción Tiene una historia Buena Tiene Harta Imágenes Así Como Ah Ya sé Eh Of The No No Hay Of The Tiger Eh Como Se llama Atención Ride The Tiger Do you See The Striped But You Know It's Clean Holy Holy Diaper Yeah Yeah Vamos a ver ahí Si podemos hacer Toda la La canción Concept Vamos a ver si es que no encuentro el concepto Que es que ponemos Si es que Yeah Yeah Abs Track Yeah 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 Y ahora acá Holy Diaper Eh Puta es que no quiero que salga Eh No quiero que haya texto Ya Si Es un acercamiento Eh Vamos a hacer una nueva dispositiva Eh Mmm Mmm Yeah Yeah Debo Hacer Eh Holy Diver Da Vamos a ver Tido No Don't turn Long In the Midnight Sea Eh No Text Puta se me acabó Se me acabó La Se me acabó La plata De la licencia O no Se me acabó Los créditos gratis Eh Creo que vamos a tener que dejarla Para otro stream Gente Yo me voy a poner a jugar un lorcito Dora